Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Que calor Mejor porque no Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ella se luce Y yo se lo hago otra vez Hey, hey Yo gusta en tu tiempo Mirando reaccionar Dime que estás esperando Baby, no hay demora Pégate a mí De rico a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras En medio una vez Dices que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos Lo mojamos Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Un vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, metal Así que apenas a bailar Que te ponga freno cuando te pones sudado Llegó la fiesta pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' la mala tensión Te mantienes tensión sin bajar la presión Y si no lo tenés cura, tenés que caer el pedazón Te amo, me motente Estoy vampiro bien demente Te amo, me motente En lo oscuro y sin la gente Te amo, me motente Vente pa' si tú buscame Te amo, me motente Amarradito bien demente Si Dios me puso la manzana fue para mordidita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, en la mordidita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita, es tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Está picaíta Está picaíta Y la mordidita, una mordidita Y la mordidita, una mordidita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, en la mordidita Que la marea está picaíta Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal La herida que causó Y este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Y un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal La herida que causó Y este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí No entendí La sangre fría Y yo sabía Y yo sabía Que era tan letal La herida que causó Y este loco aventurero Se moría Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Tanto amor con un disparo al corazón La reina de la noche La reina de la noche La diosa del vudú Yo no podré salvarme Podrás salvarte tú La herida que causó Unido de la noche Que va a la noche ¡Eh! La herida que detecta La herida que detecta Que va a Massachusetts Y esto con un espíritu Queville de las formas La herida de la noche Y yo suscriptor Se as intelligen Los espíritus Y yo sabía Y yo sabía ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me vuelan ahora María, 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 María A mí que más ven a Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María, María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, María, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante Que si te la bebes de seguro te va a ganar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me muera, un, dos, tres, un pasito pa'lante María María, te tengo que besar, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me muera, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Dame solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Vous, vous, voulez vous coucher, mon amour, dites-moi C'est moi qui a prévu partir du mal You're full to be easier to deal with Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco. Oh, yeah Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor ¿Cómo pago el dolor? Dímelo por favor No quiero perder el control Ahogando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi prenda la llame otra vez Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés ¿Cómo vous voulez que je m'en amour? Dites-moi C'est moi qui après vos partiers de moi N'il faut te oublier, je te dis au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Me vuelve loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Adiós Te tengo que decir adiós 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 Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy viví Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor Abrázame con gana Si no lo es Tal vez será mañana Estando juntos Mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir Quiero ir De Buenos Aires hasta Madrid Ay a ver Y sin dormir nos va a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si esto me salgo dame no Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor Abrázame con gana Si no lo es Tal vez será mañana Estando juntos Mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Dame, 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 baby Lo mejor, lo mejor Lo mejor, lo mejor Eres tú Suéltate el pelo Y juega entre las olas Entre las olas Sobre la arena A la orilla del mar Prepárate Que la noche no perdona Ven que nos damos en marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Hoy es amor Amor Másame con gana Si no lo es Tal vez será mañana Mañana, mañana Estando juntos Mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Dame, 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 Lelo, ay, ay, lelo, lelo Yo vengo con goza buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que negra los corazones del mundo entero Pal dolor, pal mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que hay que irse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre bailando todo se arregla Pégate un poco más Pégate a los tambores, olvida los temores Que el tiempo se nos aburre Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita con la buena que a mi me pone mal Bebe tus caderas muchacha morena Báilame ese ritmo con sabor a plena Deja ahí una pesetita para saber llorera Para que te olvides de todas tus venas Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Y hoy no habrá mal que por viento venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mi me pone mal Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Que venga todos Que venga A bailar mi plena Que venga Bien pegadito Que venga Con mucho cariñito Que venga Y que venga en ríos de bondad A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mi me pone mal La noche entera Que no nos podemos olvidar Que no nos podemos olvidar Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás, no pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás, no pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo a decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiéndote Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, nadie ocupará tu lugar ¡Gracias! 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 Al tocar su piel, sentí el calor, yo puse el deseo, ella puso el control She bangs, she bangs, ay mira, she moves, she moves Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, esa mujer me va a matar She bangs, she bangs, la dama de viaje, she moves, she moves Jugar conmigo es su placer, porque ella es toda la mujer, es en la mujer Me atrapó, no pude escapar, entre tortura y sensualidad Sus labios muerden cuando van a besar, ella es fruta, no y libra ¿Dónde está? La quiero encontrar, sueño con ella en ese mismo bar Dejo su huella esa noche de amor en mi cuerpo, en mi vida Y me hundo más, sigo perdido en un desierto irreal Quiero calmar mi ser, de su boca beber, sentirme su dueño tan solo una vez She bangs, she bangs, ay mira, she moves, she moves Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, esa mujer me va a matar She bangs, she bangs, la dama de viaje, she moves, she moves Jugar conmigo es su placer, porque ella es toda la mujer, es en una mujer Y en un rincón, caímos juntos en un rincón de pasión Y al tocar su piel, sentí el calor, yo puse el deseo, ella puso el control She bangs, she bangs, ay mira, she moves, she moves, me enloquece Cuando baila, camina, no puedo parar, esa mujer me va a matar She bangs, she bangs, she bangs, la dama de viaje, she moves, she moves Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, esa mujer me va a matar She bangs, she bangs, she bangs, la dama de viaje, she moves, she moves Jugar conmigo es su placer, porque ella es toda la mujer, es en una mujer She bangs, she bangs, she bangs, she moves, she moves, me enloquece Cuando baila, camina, no puedo parar, esa mujer me va a matar She bangs, she bangs, she bangs, la dama de viaje, she moves Me enloquece ¡Gracias! 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 Él te está esperando como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta aguación Tanta osadía ¡Oh, tú! Fuego de noche Fuego de noche ¡Gracias! 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 Sin hacerte daño, aunque me odies tal vez Perdóname, perdóname, perdóname Aunque me odies tal vez Perdóname Perdóname, perdóname Yo sé bien lo que me escondes Tras tu mirada angélica Tus ojos me responden Y sé que quieres darme más Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me van a quemar Chapter Duiste de lo que me عestlen Let's stop talkin' about it No, then tell us about it Let's get crazy about it Crazy about it Crazy, crazy, crazy I got you now Voy a llevarte el límite irreal Ay, 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 mucho más Por eso come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Resiste el fin es para siempre Y el cielo no tiene fina Ay, ay, crucemos juntos el presente Hasta que el sol vuelva a brillar Ay, ay, tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me van a quemar Let's stop talking about it No, let's tell us about it Let's get crazy about it Crazy about it I got you now Voy a llevarte el límite irreal Ay, 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 mucho más Por eso come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight 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 Come with me tonight Tonight Come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Are you coming? I got you now ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez... ¡Suscríbete al canal! Y yo por mi parte... ¡Suscríbete al canal! 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 Maba, tal vez Mírame por favor, aquí estoy con mi dolor Ella dio un paso atrás, un adiós y no queda más Bella, bella el amanecer sola para mí Bella, belleza de mujer Ella todo me dolió, desde alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior, como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Me dejó la soledad A pleno sol, entiendo mal Si la ves, alguna vez Dile que yo, la sigo amando Bella, bella el amanecer Aquí estoy tan mal, tan solo Bella, belleza de mujer Ella todo me dolió, desde alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior, como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Bella, bella el amanecer Quiero que te vuelva a mí Fue mi amor, bella el amanecer Ella todo me dolió, belleza de mujer Bella, bella el amanecer Ella todo me dolió, desde alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal Me alejó de todo el mar, llegó a su corazón Conocí a mi interior como bola de cristal Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal Me alejó de todo el mar, llegó a su corazón Mírame Escucho un comentario de todos mis amigos Que me hallan diferente, que estoy tan destruido Que apenas soy la sombra, soy un desconocido Que a veces ni respondo, que ya no soy el mismo Y todos siempre piensan saber más que la cuenta Lo siento, no conversan y de ellos se alimentan Mientras que la sangre aquí en mi corazón va subiendo arriba la temperatura Mientras mi locura va con tu cordura Mientras yo te extrañe, yo te siente, yo te amé Yo intento pero nunca salgo del abismo Mientras no queda en nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Mientras no queda en nada Yo no te olvido, yo no te olvido Mujer Quizá yo le pido al amor demasiado Quizá por exceso y demás he pecado Quizá por costumbre, tal vez por temores No sé porque sí, no sé si hay razones Quizá por demencia, piedad o clemencia Quizá por amarte, por necesitarte Quizá por qué lejos de ti es demasiado Quizá por qué todas mis necesidades las tengo de ti Mientras yo te amé Te intento pero nunca salgo del abismo Mientras no queda en nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Y yo aquí muriendo y tú como si nada Pero la razón me vuelve a controlar Y dentro de mí es el dolor que habla Que conversas solas con mi soledad Vienes, te apareces y te veo Y es que aquí no pasa el tiempo Yo muriendo Yo intento pero nunca salgo del abismo Y todo queda en nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Mientras mi cuerpo se resiste al caer Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Mientras mi cuerpo se resiste al caer 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 Sé que te dije que nunca más volvería a amarte así Pero sí que estaba de mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor No te puedo olvidar de que ya me deseo de decir Ven, regresa a mí, te perdonaré En ti creí, dijiste sí, me diste el corazón Perfecto y fiel a tu papel de santa devoción Y ahí te vi, tras la puerta una traición Todos de pie pegados de cero, escuché un suspiro Era monjería, fantasía, no debía si era mía, no Qué dolor saberlo, era cierto, cómo aceptarlo, no, no, no Comenzé a sentir que mató en mí un instinto asesino El infierno conocí, déjame despertar ¿Qué más da? Solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más volvería a amarte así Pero sí que estaba de mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor No te puedo olvidar de que ya me deseo de decir Ven, regresa a mí, te perdonaré La canción fatal y él seguía, solo ella podía notar Que yo estaba ahí Beso de su mirar moría desangrándome ¿Cómo me pude enamorar de quien mentiría así? Sin sospechar que ella vendría a volar Se dañar moría, fantasía, no debía si era mía, no Qué dolor saberlo, era cierto, cómo aceptarlo, no, no, no Comenzé a sentir que mató en mí un instinto asesino El infierno conocí, déjame despertar ¿Qué más da? Solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más volvería a amarte así Pero sí que estaba de mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor No te puedo olvidar de que ya me deseo de decir Ven, regresa a mí, te perdonaré Solo fue un error, un tremendo error Dime por favor, que aún existe amor Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Solo fue un error, un tremendo error Dime por favor, que aún existe amor Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor ¿Should I leave? ¿Should I go? ¿Should I break apart? Mi mamá said you would break my heart I can't believe you were sleeves, you were slaughtered Now you wanna have a change of heart Who'd have thought that you would deceive me? Love of my life, you my queen like Evie And you didn't even tell me you're leaving I had to hear about it on a scandal or TV Now who this man creepin' in the back door About to hit him with the fo-fo-fo-fo-fo I know you keep saying that you loving me so But why the hell you crushing them for? Goddamn, man I don't care, that's what Ricky says And if I catch him then this kid be dead I don't play that, mommy Now back to the jet, she go I left your Reeboks by the front door Diarro ¿Qué más da? Solo quiero tu amor, sé que te dije que nunca más volvería a amar que sí, pero sí que estaba de mí, te perdonaré. ¿Qué más da? Solo quiero tu amor, no te puedo olvidar ni callarme el deseo de decir, ven regresa a mí, te perdonaré. ¡Suscríbete al canal! 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 En mi piel Atrapado Moribundo Con estas ganas de bailar contigo No te detengas No me escribes Déjate llevar Porque esta noche Tú serás mía No te detengas La luna que nacerá Mi tecido ya verás Porque esta noche Tú serás mía Sabes manejar La seducción Juegas con la piel Y la pasión Me ha molido Ya la tentación Y solo quiero Desnudarte el corazón Atrapado Moribundo Con estas ganas De bailar contigo No te detengas No me escribes Déjate llevar Porque esta noche Tú serás mía No te detengas De bailar contigo De bailar contigo Música Atrapado Atrapado y moribundo, enjaulado en el deseo de estar contigo. Amor. La luna llena será mi testigo, ya verás, porque esta noche tú serás mía. Ay, déjate llevar, porque esta noche tú serás mía. La luna llena el cielo, mi destino Ya me caí, león Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira, pero no me ha costado Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos besos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y no encuentro salida sin ti Tengo tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discusión Solo te llamaba por saber Si por si acaso tú también Necesitabas No está de más No está de más Hablar de vez en cuando No está de más No está de más Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio vivir A medio vivir Dejo abierta la ventana Por si llega una canción Y una red de mariposas Y una red de mariposas Colgándome el balcón Por si el viento Por si el viento Deja alguna historia Y enredada Y notas olvidadas Y rasgos de tu ausencia Antes 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 de soñar de nuevo Tengo que olvidarme De tus labios Antes Tengo que arrancar De mi memoria Cada verso que empezaba Con tu nombre Quedarán algunas letras Y una errante melodía Un puñado de palabras A medio terminar Cuando el tiempo Cuando el tiempo Eje este camino abandonado Sin llegar a ningún lado Y desnudo de tus huellas Antes Antes De soñar de nuevo Tengo que olvidarme De tus besos Antes Tengo que arrancar De mi memoria Cada verso Que empezaba Con tu nombre Y esta es la última vez Antes Que canto Tu nombre Tu nombre Tu nombre Esta es la última vez Antes 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 de soñar de nuevo Tengo que olvidarme De tus labios Antes 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 de cerrar mis ojos Tengo que olvidarme De tus pies Antes 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 Tengo que arrancar De mi memoria Cada verso Que empezaba Con tu nombre De 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 tu nombre Yo no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece Que es toda una locura Como un sueño sin sentido Mientras estás lejos Yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que es el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que es el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Porque tengo una ilusión Para compartir Puedo decir Lo que siento es de verdad Hoy veo el sol brillar En mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver A encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar juntos para siempre Y seas quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Y te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Tú eres el amor Eres el amor de mi vida Pero dice mi corazón Porque no te olvida Porque no te olvida Y ahora tengo una razón Para existir para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Y ahora sé Que eres el amor de mi vida Y yo te voy a vivir Tengo un amor de mi vida Tengo un amor de mi vida Y yo te voy a vivir Y yo te voy a vivir Insuficiente, olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas y un piso en New York Y el rey Midas trabaja conmigo Tengo varias razones para tener razón De que no hay peor razón que la olvide Tengo intacto al niño que fui Tengo ganas de entrar y otras ganas de huir A un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un boleto De regreso al ayer Y entre tanto que tengo No encuentro razón suficiente Para olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Ella baila con su ir Ella baila con su ir Eso me gusta a mí Serlos como un jombrón de sosa Está rica, está sabrosa Mírela bien Ella es todo para mí Soy su perro fiel La quiero muy de todo a mí Ella me atrapa con su red Con sus encantos de mujer Tantas veces quise creer Para luego perder la fe Pero recuerdo el aquel Aquellas noches de placer Nunca me bastan Quiero más Dame la libertad Para caer en tu alma Hacer de soñar Suerte la niega Pierde el futuro Mueve ese cuerpo a lo con sabor Y ahora dale, no pares No déjele bailar Que la vida es una fiesta y goza Ando muy feliz Pagando por ahí No me hables de problemas Dentro de pudo soy de roja Qué bello es vivir Sin miedo de seguir Mírela bien La quiero muy de todo a mí Ella me atrapa con su red Con sus encantos de mujer Tantas veces quise creer Para luego perder la fe Pero recuerdo el ayer Aquellas noches de placer Nunca me bastan Quiero más 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 Dame la libertad Más Más Para caer en tu alma Hacer de soñar Más Más Suerte la niega Pierde el control Mueve ese cuerpo a lo con sabor Y ahora dale No pares No dejes de bailar Que la vida es una fiesta y goza Más 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 Y ahora dale, no pares, no dejes de soñar Suelta la enmienda, pierde el control Mueve ese cuerpo, hazlo con sabor Y ahora dale, no pares, no dejes de bailar Dame la libertad, habla tu canción, Badán Para entrar en tu alma, se hace soñar Echa tu palabra y no se quede detrás Suelta la enmienda, pierde el control Mueve ese cuerpo, hazlo con sabor Y ahora dale, no pares, no dejes de bailar Que la vida es una fiesta goza Sigue, 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 dame más Solo tú, solamente tú lo sabrás Mira lo que siento, un amor de viento Nada más Yo que te amé Que jamás te mentí Me entregué solo a ti Y te perdí Volverás, volverás Seguro que pronto vuelves a mi vida Y ya nunca me darás Besos en sequía Y a mi lado te verás Toda mi energía Solo tú, solamente tú lo sabrás Este es mi secreto Este es mi secreto Una carta escrita en el mar Te desee Por encima de mí Y apostándote Y apostándote Te jugué Y te perdí Y te perdí Volverás, volverás Volverás Seguro que pronto vuelves a mi vida Y ya nunca me darás Besos en sequía Y a mi lado te verás Toda mi energía Volverás 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 Seguro que pronto vuelves a mi vida Volverás 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 Seguro que pronto vuelves a mi vida Volverás 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 Seguro que pronto vuelves a mi vida Seguro que pronto vuelves a mi vida Volverás Toda mi energía Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Y te quiero confesar que Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Soy tímido, lo sé Quiero decírtelo bien Aunque no pudimos ser Te amo, yo me amas Tú entiendes que mi corazón no puede más finir Y tú me recuerdas el sol en la mañana Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Como gotas de lluvia que el viento se llevó Y tú me calientas cuando siento frío Frío, frío, me calientas cuando siento frío Frío, frío, me calientas cuando siento frío Sincero, me siento miedo Sin ti solo me quedo, siento como si me dieran el pecho un torpedo Lato de borrarte de mi mente y me enredo Yo sé que tú eres mi religión y mi credo Pero no se puede, me siento débil, no tengo poderes Eres la persona que me lleva tus ligeles Tengo fotos en las paredes y siento que llueve Y como la nieve es frío, frío, frío Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Me calientas cuando siento frío Me calientas cuando siento frío Mi estrategia no funciona el tiempo Ni la razón para ser tu rival Desármame, enfréntame Y si me hicieras preso de tu cuerpo Esa condena cumpliría hasta el final De tanto amar Soy criminal Es un suicidio probar de tu boca Si después te escapas Eres tú De mi piel la caricia y la herida Mátame otra vez Mátame, te ruego Que no hay manera de morir más bella que en tus brazos lento Mátame otra vez Mátame sin miedo Que yo prefiero perder esta guerra que empezar de nuevo Sin ti Sin ti Oh 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 Esta armadura que soporta el fuego Se vuelve frágil a tu voluntad Dispárame Dispárame Si eres capaz Mi tortura es saber que mañana Nada cambia, todo sigue igual Porque te irás Sin avisar Es un delito quitarte la ropa y que después te vayas Eres tú, en mi piel la caricia y la herida Mátame otra vez, mátame te ruego Que no hay manera de morir más bella que en tus brazos lentos Mátame otra vez, mátame sin miedo Que yo prefiero perder esta guerra que empezar de nuevo De nuevo sin ti Mátame otra vez Que me quiero, que me quiero, que me quiero ir contigo Mátame otra vez De nuevo sin ti Mátame otra vez 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 Eres mi principio, mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso firmido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Nuestro es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Nuestro es puro amor Fuego contra fuego es amar 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 Amén Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar No le busque contra fuego es amar